hey qué pasa amigos de bgm bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy eliot fox pues bien mucho se ha dicho sobre el futuro de fernando alonso en la fórmula 1 y ahora con una temporada que prevé correr 24 carreras que parece que va a ser el estándar de aquí en adelante los fans temen que este calendario tan agotador anime al piloto de asturias a retirarse definitivamente de la fórmula 1 pero si acaso hubiera dudas sobre el futuro del piloto español los sorprendentes resultados de sus más recientes exámenes médicos que le han hecho este invierno donde se concluyó que el bicampeón de 42 años goza de un perfecto estado de salud podrían mover todos los pronósticos sobre el tiempo que le pueda quedar a fernando alonso en fórmula 1 verán en su más reciente declaración alonso se mostró abierto a la posibilidad de seguir corriendo en fórmula 1 incluso hasta los 50 años así como lo oyen alonso quien debutó en fórmula 1 hace ya más de dos décadas en el año 2001 con minardi ahora en pleno 2024 se siente física y mentalmente capaz de competirle al máximo nivel a los más jóvenes de la actual fórmula 1 no olvidemos que desde que alonso llegó a aston martin se provocó una mejora en su forma física que de hecho fue muy notoria con cada podio que consiguió la temporada pasada pero bueno de acuerdo a motorsport.com alonso habló sobre su extenso acondicionamiento físico que le ha llevado a cambiar todos los paradigmas que se tienen al día de hoy sobre cuál es el límite de edad para poder competir en fórmula 1 y dijo alonso hace unos años yo pensaba que quizá entre 40 y 41 años era el límite ahora después de verme el año pasado motivado y con un buen desempeño estaba pensando que tal vez pueda seguir compitiendo unos años más este invierno he superado un poco las expectativas en cuanto a todas las pruebas físicas y todo lo que hice así que diré que si estás motivado y quieres comprometerte puedes conducir tal vez hasta los 48 49 o incluso 50 puedo seguir haciéndolo unos años más aunque no sé si correré hasta los 50 con un calendario tan exigente y cosas así y no por las habilidades sino porque hay otras cosas en la vida por las que tengo curiosidad pues así es esto señores para nadie es un secreto que que alonso de hecho desde hace un tiempo para acá ha cuidado mucho mejor de su estado físico digo en términos generales ha adoptado una dieta mucho más saludable se dedica mucho más tiempo al descanso y no tanto a los actos promocionales etcétera precisamente porque pues como una persona responsable con su trabajo pues quiere desempeñarse al más alto nivel y de seguir viendo a fernando corriendo por muchos años el español bien podría convertirse en el primer piloto de fórmula 1 con posibilidades reales de emular lo que hizo juan manuel fangio y convertirse campeón después de los 40 años recordemos que el piloto argentino logró obtener el quinto y último título en 1957 cuando ya tenía 46 años de edad y es que realmente la edad no es ningún impedimento para que un atleta que está en buenas condiciones pueda ganar campeonatos ya lo vimos con carlos sainz padre el ejemplo más reciente que tenemos que a sus 61 años hizo historia cuando consiguió su cuarto título dakar así que pues todo es posible amigos pero cuéntenme a ustedes les gustaría ver a alonso competir hasta los 50 años o qué opinan al respecto déjenmelo saber en los comentarios no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal para más contenido yo soy elliot fox les mando un fuerte abrazo y nos volveremos a ver en un próximo vídeo